El Instituto Nacional Gaspar García Labiana concluyó el año escolar 2022 con un acto general para 485 estudiantes del turno matutino. Lo cerramos en victoria, es decir, con aprendizaje significativo, con aprendizaje de calidad y tomando en cuenta nuestra realidad, nuestro progreso, tomando en cuenta esas victorias, no solamente en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto humanístico, en el aspecto social. Queremos a unos muchachos y a unas muchachas sensibles, queremos a unos muchachos y a unos muchachos humanistas y que sobre todo se sensibilicen ante la realidad de su pueblo. En este evento se puso en práctica las creencias cristianas y la religiosidad del pueblo nicaragüense, retomándose cada año con aspecto cultural las pastorelas que significan el nacimiento del niño Jesús. Bueno, este año finalizo mi bachillerato, todos estamos muy orgullosos de eso, muy felices, muy alegres, muy contentos, es muy emocionante por nosotros poder presentarnos por última vez, ya que la mayoría de mis compañeras son de últimos años y pues nada, esa es nuestra presentación el día de hoy, transmitir lo que significa la Navidad, la alegría, el nacimiento del niño Dios. Durante todo el proceso de los cortes evaluativos, el nivel académico del Gaspar García Laviana finaliza este 2022 con el 93.5%, para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.